Música 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 Ya no me cante cigarra Ya para tu sozonete Te llevo una pena en el alma Como un puñazo en el mente Sabiendo que cuando canto Suspirando a mi suerte Para ahora asombrar un árbol Ya comparte mi guitarra Tanto alimente guapaco Ponte la mía sacana Y no te rompo ni soñando Música Dejaste mi cuerpo Con el fuego de tu amor Y te pego al bar Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Ay, te marchas a la selva, te marchas tu vía. Ay, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva. Ay, te marchas a la selva, te marchas a la selva. Ay, 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 te marchas a la selva. Gracias por ver el video.